¿Qué tal familia cuántica? ¿Cómo están? Como siempre es un súper placer saludarlos a todos ustedes y este mensaje ahora es especial para mis amigos de Argentina. Buenos Aires, 7 de diciembre, por fin voy a poder cumplir lo que tanto prometo y es poder estar con ustedes y junto con mi amigo Walter Joaquín Hurtado compartir un taller de programación neurolingüística súper cuántico que no te puedes perder. Estamos preparando un evento muy, muy al alcance de tus posibilidades. Sabemos la situación por la cual está pasando Argentina, pero créeme, amigo, amiga, es el momento cuando más necesitamos empoderarnos. Empoderarnos, sacar herramientas poderosas para poder salir adelante de cualquier circunstancia. Va a ser un gustazo, así que estén muy pendientes porque muy pronto vamos a dar a conocer la manera como nos puedes acompañar a este taller. Va a ser una asistencia muy, muy limitada. Por lo tanto, te pido por favor que estés muy pendiente. Así que nos vamos a ver muy pronto por allá. Buenos Aires, Argentina, 7 de diciembre. Éxito cuántico.